Y llegó la R. ¿Qué sonido tiene la R? ¿Qué sonido tiene? Ratón, ratón. R, r, r. Muy bien. Seguimos con la palabra, o empezamos con la palabra río. Este es el río donde corre el agua. Rana, tú ya conoces esta palabra muy bien. Rana. Rubí. Ruana. Reloj. Rodilla. Rosa. Una planta, una flor. Rábano, es un vegetal. Rayo. Ratón. Ropa. Los que llevan la reina y el rey. Y roca. En otras palabras, piedra. Súper. Creo que me salté una palabra y esa es regalo. Los que vas a estar recibiendo ahora en Navidad. Excelente. Excelente. Gracias por ver el video.